Millasquer, Tejeri Anderea, Egunongustioi, buenos días a todas y muchas gracias señora presidenta. Desde la madrugada del 28 de abril de este año se produjeron fuertes heladas que afectaron a una importante zona de Río Jalavesa, así como en el Valle de Ayala, a los viñedos de Chacolí y aunque no sean objeto de esta iniciativa que nos presenta hoy aquí el Grupo Popular Vasco, hay que recordar que afectó también a cultivos extensivos de guisantes, habas y cebadas tempranas en la allanada y valles alaveses. Esta situación pone en riesgo la renta de todo el año de más de 800 familias que dependen de los resultados de un cultivo que está sujeto al tiempo variable y a fenómenos como sequías, heladas o granizos. Para empezar, decir que los daños no solamente tienen que ver con la helada del 28 de abril, sino con la situación adelantada del cultivo por una primavera típicamente cálida y una prolongada sequía, que son consecuencia directa del cambio climático del que tampoco nos gusta hablar. Como ya se ha señalado en las anteriores intervenciones, se ha visto afectado el 95% del viñedo y todavía no sabemos qué tanto por ciento de las plantas se podrán recuperar a pesar de que se produzca una merma de la producción de entre un 35 y un 45%. Para esa recuperación hay que tener en cuenta las reservas con las que cuenta el tronco, las raíces y el suelo para formar nuevos brotes verdes y la realidad es que apenas había agua en el suelo y la cosecha del 2016 con rendimientos por encima de los neonormales hicieron que la viña llegara a abril especialmente debilitada. Ahora toca atender cada parcela individual y manualmente porque tienen diferentes grados de afección, contar con conocimientos y técnicos de la Casa del Vino, de Asi, Uaga, Abra, todas las instituciones que junto al sector ayuden a hacer la labor más adecuada posible para el viñedo. Vuelve a tocar trabajar mucho, templar, regar y tratar de recuperar la materia prima y mirar al cielo para que llueva. Quedan meses por delante de espera para saber cuánto se va a recuperar y cuál va a ser la calidad de esa uva. La pregunta que nos hacemos es ¿qué podemos hacer desde las instituciones y desde esta cámara para paliar los daños que se han producido en el sector? Desde el Carrequín Podemos creemos que es fundamental incrementar las campañas de sensibilización entre el sector viticultor sobre la importancia de tener contratado un seguro de viñedo. Sabemos que está subvencionado y que a pesar de todo no llega ni al 40% la superficie asegurada, siendo además en su mayoría las grandes bodegas quienes aseguran y no el pequeño viticultor. Es absolutamente necesaria la contratación de estos seguros ante la incertidumbre que generan los fenómenos meteorológicos incontrolables e impredecibles y la gran variabilidad de episodios climáticos que se dan en primavera. El seguro es el mecanismo de cobertura idóneo con el que cuentan los viticultores para hacer frente a estas situaciones que conocen y sufren. No pueden jugarse la renta de un año a una carta teniendo la opción de asegurar. Desde lo que nos compete hay que contribuir a incrementar las campañas a favor de asegurar el viñedo. Es importante también seguir incrementando el apoyo económico para la contratación de los seguros de viñedo y trabajar junto con el sector y las compañías aseguradoras para conseguir mejorar en la garantía de aseguramiento agrario y en las tarifas. Es cierto que el seguro agrario agroseguro no es una competencia transferida al País Vasco, sino que es competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que ideó una estrategia para toda la viticultura española y que para los agricultores de Río Jarabesa no resulta interesante, además de tener un coste importante. Tampoco está subvencionado por los fondos europeos, por lo que tendremos que repensar el modelo de seguro, de franquicia, porque tienen que asegurar toda la explotación y esto supone una inversión importante a la que no es fácil acceder. En Río Jarabesa hay parcelas muy pequeñas diseminadas y eso supone una gran variabilidad en cuanto al daño de la climatología, por lo que debemos incidir en mejorar las condiciones de esos seguros, que al menos pueden dar oxígeno para poder continuar. Nos parece imprescindible trabajar en coordinación con el sector en métodos efectivos antieladas. La prevención y la detección se advierten imprescindibles a la hora de trazar estrategias para combatir estos incidentes. En la zona de Alto Maña están preparados para las heladas. Tras la que ocurrió en 1999, aprendieron que el hielo se combate con viento, con humo y con agua. Invirtieron en una balsa de agua y la instalación de un sistema de aspersores que se activan y riegan el viñedo cuando hay heladas. De 22 hectáreas tienen 16 hectáreas protegidas con este método y este tipo de soluciones hay que trabajarlas también para Río Jarabesa y no dejar el futuro en manos de la suerte climatológica. También nos parece importante habilitar compensaciones fiscales. Adelanto en el cobro de las subvenciones líneas de créditos blandos y métodos paliativos que puedan ayudar a las personas afectadas por estas heladas. Desde el Carrequín Podemos siempre defendemos la coordinación interinstitucional y en este caso nos parece lógico y apoyamos que desde la Diputación Foral de Álava y con la participación de todos los agentes del sector se impulse la creación de una comisión técnica que evalúe los daños y coordine las medidas a adoptar. Y en esta misma línea también dotar de medios a la Diputación Foral de Álava para elaborar un informe estudio sobre posibles medidas de prevención contra estas variaciones atmosféricas que son consecuencia directa, repito, del cambio climático. Bueno, tanto la propuesta inicial del PP como las enmiendas presentadas por otros grupos tenían bastantes puntos en común y realizaban peticiones similares por los que al principio al leerlas y viendo los antecedentes de la semana pasada en la Diputación Foral de Álava, entendí que íbamos a llegar a un consenso y que era la vía que teníamos que tomar. Sin embargo, en esta Cámara, que nos gusta mucho hablar de la relación y de las diferentes políticas que hacen algunos partidos entre Madrid y Euskadi, aquí me veo con la sorpresa de que a 500 metros en la institución de Álava hace una semana se llegó a un consenso y ahora estamos aquí con una enmienda transada y con dos grupos sin transar porque uno de los puntos, el número cuatro, fue rechazado en la enmienda transaccional que se consensuó en la Diputación Foral de Álava. Sin embargo, aquí ha sido incluido. Y yo también necesito que me lo expliquen porque, al margen de que no tiene mucho sentido cuando uno lo lee, y quizá es cosa mía, pero no lo entender, la diferencia entre ese párrafo y el inicial que presentó el Partido Popular tiene que ver básicamente con quitar de ahí la palabra Consejo de Regulación de la Denominación y Origen Calificada Rioja. Y ustedes, señora López de Ocáriz y señor Prieto, saben que es el pleno del Consejo Regulador de la DOC Rioja quien dicta las normas de campaña de las vendimias, que fijan los rendimientos de producción para las diferentes variedades y los acuerdos tienen que ser con el 75% de los votos. Los representantes de Rioja a la Besa interesados en que eso ocurra no van a llegar a esa mayoría necesaria. Saben que ese objetivo del Consejo Regulador de empezar con el control de rendimientos por parcelas se va a posponer al menos por un año, mientras no se tomen otras medidas que concilien las diferentes sensibilidades. Son ya muchas campañas en las que en las áreas con mayor mecanización, menores costos, menores riesgos climatológicos y mayor rendimiento es donde se gana dinero con la viña, lo cual no sería cuestionable si donde se apuesta por la calidad se ganara también. Pero esto no será un hecho, mientras no se diferencien desde la viña a la etiqueta los diversos modelos y vinos de la Rioja. El cambio climático ha llegado para quedarse, por lo que es obvio que no se puede seguir en la zona con un nivel de aseguramiento entre los agricultores tan bajo. Y es el único tratamiento preventivo que pueden hacer para los proyectos personales y de que el futuro de muchos viticultores no se congelen. Entre todos, nos toca pensar las estrategias y las formas que inmunicen el agro a la vez frente a todo tipo de catástrofes naturales, bien sean sequidas, heladas o granizos. Esperemos que la climatología y, sobre todo, el buen trabajo de nuestros viticultores recuperen el mayor porcentaje posible de las vides afectadas por la helada, como ya ocurrió en otras heladas como la de 1999 ya citada. Hace unos días podíamos leer que en las viñas de Chacolí hay que esperar a julio para ver cómo evoluciona el viñedo, pero que habría un 28% afectado. Y en Río Jarabesa esperaremos también al análisis concienzudo finca por finca, así como a que el trabajo y el clima hagan que se pueda recuperar la materia prima tan necesaria para viticultores y vinicultores. Desde el Carrequín Podemos queremos tender la mano y seguir trabajando no solo de forma ocasional por el mundo agrario y rural de Euskadi, por las pequeñas agricultoras y productoras, para que entre todas encontremos las mejores soluciones y lleguemos a un consenso. Muchas gracias.